Alar Erturul, el cártel de la ambiciosa nueva serie, Calpazan, que pronto llegará a las pantallas, hizo declaraciones interesantes sobre su personaje y la producción. Al describir brevemente el proyecto, el guapo actor también afirmó que estaban ansiosos por conocer a la audiencia. El proyecto tiene muchas sorpresas. Estoy tan emocionado y curioso como el público. Cártel es un personaje con mucha comedia en el lenguaje escrito. Es divertido animar. Explicó las similitudes entre él y su personaje y el vínculo que estableció de la siguiente manera. Cártel es alguien a quien le gusta resolver problemas y tomar las cosas desde el exterior. Es posible que tengamos similitudes aquí. El lenguaje de escritura del guión y los personajes es realmente limpio y claro. Quienes me conocieron y leyeron esta obra dijeron, tú eres el águila. El exitoso actor dio el siguiente mensaje a quienes cuentan los días para la serie de televisión, Calpazan, una historia abierta a sorpresas. Te espera un mundo de ficción que no es estático y que de repente puede crear acontecimientos impactantes. La serie, que cobró vida con la producción creativa de Mehmetada Oztekin y la dirección de Gurkara Aslan, está protagonizada por Timufinesen, Alar Erturul, Sucra Noval y Denis Baisal. Calpazan, que reúne a nombres de éxito como Sarpat Kaya, Denis Amzaolu, Ilke Zmaz, Alan Askar, Ilke Yad Selkuk y Alice Kineralt y Osman Alcash, comienza el lunes. Calpazan, que reúne a nombres de los años. 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 Gracias por ver el video.